Hoy nos reunimos con la mayoría de las asociaciones empresariales integradas en la Confederación Canaria de Empresarios, fundamentalmente para escucharlos, para escuchar qué demandan, qué necesidades tienen en relación a la vida del puerto, porque como muy bien decía Agustín Manrique, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, el puerto yo al menos lo asimilo al corazón desde donde se bombea sangre a todo el aparato circulatorio de la economía canaria, y desde ese punto de vista mi obligación es escuchar, escuchar mucho y bien todas las necesidades y reivindicaciones en materia, por ejemplo, de agilización burocrática, estoy convencido de que podemos avanzar mucho ahí, de modernización, de intentar incorporar las nuevas tecnologías a todo el proceso de tramitación de autorizaciones, concesiones, de tarifas, etc., que genera la autoridad portuaria. Y también voy a lanzar un mensaje de unidad de acción, que lo vengo repitiendo en las reuniones sectoriales y hoy me gustaría insistir la importancia que le doy al hecho de que trabajemos todos unidos y coordinados en el desarrollo de una estrategia comercial para nuestros puertos, no sólo para el puerto de la Luz y Las Palmas, sino también para el puerto de Arrecife y el puerto de Fuerteventura, pues la autoridad portuaria, como muy bien sabemos, incorpora a los tres puertos de estas tres islas.